¿Cómo se ha convertido en un sentido pluralista? Enorme, con un sentido de convivencia, con otras convicciones, de tal manera que no tuve ninguna dificultad. Por el hecho de que yo provenía de una, por lo menos la formación más directa, cuando estuve en la educación secundaria, yo me eximía de clase de religión, me eximía por el hecho de que yo aparecía como protestante. Eso me satisfacía mucho a mí, porque tenía un ramo menos. Pero por otra parte, y eso me permitía en el caso de ambos colegios, pero especialmente del Instituto Nacional, aprovechar ese espacio para ir a la biblioteca, porque yo fui un devorador de libros durante muchos años. Y sobre todo la biblioteca del Instituto, después tal vez por contraste, yo en alguna oportunidad he ayudado a la biblioteca del Barros Burgoño, que es otra forma de la educación pública chilena que corresponde a otro segmento de nuestra sociedad. Hoy día ya eso se ha diluido un poco, pero en esa época era mucho más claro la división. Pero la biblioteca del Instituto, que dirigía don Ernesto Buero Lillo, acabamos de cumplir 200 años del Instituto, y una generación que cumplía 50 años de egresado, me eligió como la figura política del que había, porque ya la gran figura política de estos años, Ricardo Lagos, ya había sido premiado, así que por eso pude optar a esa distinción de mis excompañeros, y en el plano económico, y seguimos hablando de la pluralidad de este país, de la ausencia de proselitismo fanático, la figura económica distinguida fue Hernán Vigie. Entonces eso prueba esa calidad. De tal manera que fue un, por así decirlo, un caldo de cultivo muy importante para entender esta necesidad de aceptar otras verdades sin perjuicio de defenderla de uno. Eso fue. En la educación, como usted ha mencionado, la educación chilena fundamentalmente laica, y agregamos gratuita, que era otro de los factores. Yo en ambos colegios, en ambos liceos, con distinta configuración, sobre todo social, y en algo económico también, pero percibí la misma sensación y las mismas potencialidades, de que ahí se formaba esta cosa que sale tan a relucir cuando se realizan campañas electorales, y se olvida tanto cuando ya no hay campaña, la clase media chilena. La clase media chilena ha sido realmente el factor distintivo del crecimiento de este país. Y hablábamos del Instituto Nacional, la creación del Instituto Nacional por carrera, cuando todavía ni siquiera éramos país, no existíamos como Chile independiente. Todavía estábamos peleando con los españoles. Y sin embargo ahí se crea, y sobre la base del Instituto se crea luego la Universidad de Chile, surge ese concepto que está latente en la realidad contingente. La educación es la gran posibilidad, el gran instrumento como para que los países se desarrollen. Y eso lo viví en las tres experiencias que usted me dice. En un colegio de barrio, muy grato, que me formé con la educación primaria, cuatro años allí, después en los dos liceos y después en la Universidad de Chile.